Fine to fine item, no, 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 ya me ha llegado, me da igual que no la hayas encontrado, vamos Esto no está pasando, ¿verdad? ¡Buenos, bienvenidos a SkinClub! El día de hoy volvemos y lo mejor de todos es que venga acompañado con toda esta gente ¡Eh! ¡Vamos! Ahora sí que sí, estamos en directo de Twitch, como siempre digo en la descripción de este vídeo, aparte de SkinClub que ahora os cuento Tenemos los directos de Twitch, lo más importante de todo, así que echadle un vistacillo por ahí porque siempre estamos dándole caña Que además ha vuelto High Five, chavales, ¿cómo somos de buenos en High Five? Decir todos que de puta madre, los mejores, no sé qué, ¿vale? Y como siempre digo, yo no les obligo a nada, tienen la opción de decir lo que quieran, mirad lo que dicen de High Five, decirlo, decirlo, decirlo Para nada está pactado, chicos, para nada, esto sale de la mierda, ¿qué ha sido el de la mierda? Tienes en la descripción de este vídeo, como en todos los vídeos de SkinClub, el link a la página Desde Silingo nos dan el 15% de bonos a la hora de depositarse a la cantidad que sea Si metéis 10 pavos, pues os van a dar 11 y medio, más lo que os da la página Si metéis 50 os van a dar 57 y medio, sea como oílo a las matemáticas Y si metéis 100 pavos os dan 115, ¿vale? Es decir, siempre un 15% de bonos, más lo que os da la página, que es lo que tenéis aquí Que metéis más de 500 dólares Hablar con papá que se querrá grabar un vídeo con vosotros Pero recordad, siempre que vais a depositar, hacerlo desde el link porque os dan ese 15% de bonos Y además, si me ha olvidado para Twitch, también formáis parte Todo el mundo que deposite hasta el día 30 de junio, último día de este sexto mes del 2020 Donde seguimos en confinamiento, y va a ser una época de recordar Porque hemos pasado una pandemia mundial Y que en los libros del año 3000 dirán Aquellos gilipollas que les tocó la pandemia, ¿os acordáis? Pringaos Pues sí, la estamos viendo, chavales Y podéis meter desde G2A, desde Visa y recargar Entráis en el sorteo Todos los depositantes de un cuchillo Marvel Fate Mariposa Me habría costado mucho menos hacer esto Esto, 1000 euros de sorteo Para los depositantes, 1000 putos euros Tenemos dos opciones La primera, abrir cajas caras Y hacer upgrade, a lo loco Es decir, el típico vídeo en el que podemos palmar todo en 2 minutos O ganar todo en 10 Y la segunda opción, abrir tranquilamente Vale, ya estoy viendo A lo loco, las caras, las caras, a lo loco Hoy voy a palmar dependiendo lo que digáis vosotros Y me da más miedo que me cago en mi prima A ver, del tirón Una cover, una tranquilita Bueno, 7 dólares Vamos a ver cómo están las cajas baratas el día de hoy Bien, empezamos fuerte 4,56 4,09 Bueno, bien, de puta madre A una de knife, 99 dólares Cosas buenas de esta caja es que te puedes soltar cuchillos Desde 73, 74 dólares Hasta 180 que me han soltado Probabilidad de ganar Bowie Los Bowies no son baratos, no me jodas, no me engañes Vamos Con esta trap, por lo menos en filtreste Que ganamos 10 dolarillos Bien, me gusta Si las cajas gordas están hoy bien Nos podemos hinchar Lo han cambiado Han cambiado la foto Ah, guacho ¿Han metido cosas nuevas? En la foto salen carambis de la hostia Y a mí que me va a tocar 159 dólares de caja Ya verás tú el pozamen del good knife O de las dagas Es que me enfado Te lo juro, me enfado ¡Ojo! ¡Vamos! Fancho Night Tiger Tooth 187 Pensaba que iba a ser más Factory News Sin esta trap Oye, ni tan mal Pero bueno, la de guantes Han cambiado Han puesto los amphibios Que, bueno, estaría de puta madre Diréis, ¿qué guantes son? No, los superconductor, ¿no? ¿Dónde están los amphibios? Aquí Son estos ¿Lo veis? Estos cuestan una pasta 165 dólares, tío Aquí me da mucho miedo Porque hay unos verdes De 75 dólares No sé cuánto cuestan Los motoglobs De verdad, ni puta idea Las cajitas gordas Creo que es el primer día De corazón que abro Solo cajas gordas Y me estoy yendo con profit Esto me está gustando ¿Por qué? Porque hoy se viene O sea, hoy se va a liar Una Nugrate Que nos vamos con algo gordo Palmamos todo ¡Pásate! No, se pasa Ay Ay Y en Carlos 99 Póker La de 49 Considero que te va a dar profit Creo que te va a dar profit Bueno, vamos a verlo Es que en Clackat Sí, ha sido un F gordo 50 dólares Es que en Clackat Que no es un arma de 4 dólares Es el único que pido Vea Mira, con Star Trek Menos mal ¿Quién era? ¿Os acordáis del suscriptor ese? ¿No? Abre la de 50 dólares Que te va a dar profit ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Vamos a por él Por favor, que sea algo decente Hostia Star Trek o me pego un tiro Mira la misma que antes Lo quiero medio celebrar Porque sin Star Trek cuesta 4 pavos ¡Chavales! Esas Fs Ahí está Ahí aparecen Tercera caja de Skin Club Tercera cajita de 50 dólares Dos estampadas Dos armas de 33 Tóca la de 140 pavos Nos toca la de 140 O Star Trek o suelo Ándate a la mierda Bueno Cuarta caja de Skin Club ¿Quién ha sido el de? No, Pongan, abre Abre Skin Club Que te va a dar profit Por los huevos de San Pedro Dame algo de 150 pavos Ya, por favor Blue Spot 100 pavos con Star Trek ¡Vamos! ¡Hombre! Ya era hora, macho Ojo Hemos abierto 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4 ¡Vamos! Nos vamos positivos No me lo creo Nadie confiaba Nadie confiaba Absolutamente nadie Solo papá Gubaluba El primer día Estaba hiper chetada La volvimos a abrir El segundo día en directo Horrible Estampada La tercera Fue también una estampada Vamos a ver el cuarto día ¿Qué tal está? Joder, macho Cuatro carambitas al lado Cuatro carambitas al lado No te puedes pasar Compra rápido 19 pavos Compra rápido Vamos a recuperar Todo el dinero en esta Aguacho Profit ¡Vamos! ¡Bien! No me puedo quejar, ¿eh? Hoy no me puedo quejar La Diamond cuesta 155 Vender ¿Confiamos o no, equipo? ¿Confiamos? 3, 2, 1 ¡Vamos, Diamond Skins! Abriendo caja La máscara de Counter-Strike En el frente A lo que te puede soltar Armas de 240 pavos Hemos llegado a sacar Que no sea una Hot Rod Que no sea un... ¡Ni-Fly Nailore! 200 200 248 ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Por fin! 1132 Por fin, tío En cajas gordas, ¿eh? A ver, de primeras Ugrade Pocho Pocho hasta aquí Podemos hacer un por dos ¡Vale! ¡Equipo! A ver, ¿cómo puedo hacer una encuesta? Darme un segundo Crate Poll La tenemos, chavales ¿Votáis vosotros? Vale 50 izquierda 75 votos Vale 50 a la izquierda ¡Chavales! O sea, no habla de una persona Habéis hablado todos 50% a la izquierda Y es que os comía la boquita Os comía la boquita Pátino, por favor ¡Vamos! ¡Di que sí, joder! ¡Vamos! ¡Bien! Primero upgrade Vale Vamos a hacer una cosa ¿Cómo se crea la misma? Si tiro para atrás Y otra vez para atrás ¡Hala! Tengo que volverla a crear Apli Will Changes Tenemos la ruleta de la muerte Tenemos la ruleta de la muerte Lo que votéis Es lo que vamos a hacer Votad Como si estuvierais locos Yo voy a hacer Una intermedia ¿Vale? Por el susto Está claro Pensad Claro Vais a apostar a la gorda Pero sois inteligentes Porque si apostáis todos a la gorda Se acabó el upgrade de la gorda ¿Me explico? Me vais a joder Está claro Es que estáis locos O sea Hijos de ¿Cómo se nota que no es vuestro dinero? ¿Eh, cabrones? 248 Y ahora hay que darle aquí O sea Vamos a upgradear esto Por lo que caiga aquí Esto es real O sea, estamos haciendo esto Podemos cancelar O sea, tengo que meter algo de mil pavos a la derecha Os he dicho Si votáis a la más gorda Recordad que ya no va a haber más La primera La más gorda de todas Hay que hacer caso al instinto Al karma Por favor A la Hostia No pasa nada No pasa nada Bueno, vamos a hacerlo por orden Vamos a hacerlo por orden Ya está De más a menos Vamos ahora con los motoglobes ¿Estamos de acuerdo? Motoglobes No quiero negar Un 70% derecha ¡Oh! 75% izquierda Vale 74 Perfecto A la izquierda Vale, lo tenemos Chavales Al puto turrón Que salga una bien Sí, ya llevamos A ver La primera es que hemos hecho muy bajos Hostia, pues no pinta bien, ¿eh? Sí, sí, pinta bien Pinta bien Frena Frena Vale Bueno, ganamos 70 dólares Hemos palmado la hostia Esto es de locos Me está doliendo la vida Vamos ahora con el Fanchon Knife Fanchon Knife Chavales Hostia, no mames Mira por qué estoy teniendo tan mala suerte Me voy a ir sin dinero De Skin Club Patina Patina Patina, por favor Patina ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor, joder! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué sufrimiento! ¡Vamos! ¡Dios, qué susto! No sabéis la presión que me acabo de gritar de encima, tío ¡Guau! ¡Guau! No sabéis la presión que me acabo de gritar de encima Pensaba que nos íbamos con cero O sea, ha sido la peor idea Esto lo hago una vez y no más ¡Vamos! Notificación de intercambio ¡Dios mío de mi vida! Tin Lugit De Atlanta Confirmamos contenidos Y confío Por supuesto que confío en ti Ven a mí, Medusita Ven a mí Es de los OVPs que más me gustan, tío Es de los OVPs que más me gustan Qué bonita es, ¿eh? Qué bonita es, tío Tin Lugit Reflect... Pues sí, sí Cuesta 100 pavos La pegatinita Se va a quedar, ¿eh? ¡Pero sigamos! Fine to fine item No, no, no Ya me ha llegado Me da igual que no la hayas encontrado ¡Vamos! ¡What! Esto no está pasando, ¿verdad? No, no, no No, no Tengo que hablar con los de la página right now Right now O sea, van a perder un montón de dinero Tengo que hablar con los de la página ahora mismo O sea, como esto esté pasando en la página Skin Club, acordanos que hoy está en quiebra Es de locos Es de locos O sea, es de locos O sea, si yo le diera a sacarme Lo podría sacar A ver Que no me la puedo sacar Que no, no puedo O sea, vosotros pensar De verdad, o sea Abrir la mente Ellos me pagan por hacer vídeos Me dan un montón de skins Que menos que ser un stock con ellos No voy a aprovechar el bug No puedo Soy incapaz De verdad, os lo juro Soy incapaz No soy así No soy ese tipo de personas Esto me parece muy feo Yo no puedo aceptarla No, no ¿En serio me va a llegar otra? Me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loco Me siento fatal Instantáneo Me han mandado otro medusa Me podría haber sacado dos medusas ¿Qué bujo? ¿Sabéis qué pasa? Que yo soy youtuber Trabajo con ellos Pero el que no es youtuber Se saca este Y se saca 20 más Me ha puesto que el ítem No lo podían haber encontrado Y me la han vuelto a mandar No, en mi inventario no la tengo Porque he rechazado la oferta No, no Tengo la mía O sea, esto te pasa Que un arma de 20 pavos La página le puede joder, ¿no? Pero te pasa que un arma de 1000 dólares Cuidado la paginita, ¿eh? Cuidado la paginita Que si esto le ha pasado a todo el mundo Skinclap mañana está en quiebra Y pensad que yo en parte Como y vivo De los ingresos que mi buen skinclap me da Bien Seguimos con lo que teníamos en mente Este Butterfly Knight Lo habíamos conseguido ya De otro upgrade Pero nos la vamos a jugar con él ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar revueltas a la ruleta Ya me da igual Bueno, cuidado Eso de que ya me da igual Cuidado Que es un 15% Se viene otro No te creo Izquierda o derecha Izquierda Si me cae O sea, si me cae esto Plego el vídeo Chapo directo Y nos vamos todos ¿Vale? No No No, no Ese doble gesto de ¿Puede ser o no puede ser? Siguiente Hostia, me podría haber sacado dos medusas, ¿eh? Ahora es cuando el diablo ¿Os acordáis al principio del directo que he dicho? Yo tengo dos muñecos Uno el ángel Y otro el diablo El ángel De verdad O sea, el ángel ahora mismo me está aplaudiendo Está así Vamos, cualquier tío Eres el putamo Pero el demonio me está diciendo Subna Gilipollas Tenías que haberla aceptado 75% a la izquierda hemos dicho 75% a la derecha Oh, great Vamos al lío, chavales Va a patinar, ¿verdad? Va a patinar ¡Vamos! Bueno, también os digo que cuando tú ganas mucha pasta en Skin Club En cero coma la página es como dice A ver Acabas de ganar mil pavos De free Vamos a cortar un poquito ¿Sabes lo que os digo, no? Vale, vamos a gradear ahora estas dos pipas Las dos del tirón Las junto Juntadas Al 5% a la izquierda 66 pavos al 5% Son 1.200 No te creo Es que es la rutina No te creo ¿A dónde? A la izquierda Escúchame Ya, esto es para irnos de locos, ¿eh? Esto es para volvernos locos ya No No No, no, que va, que va Wow Wow Vamos a hacer los 4 de máscara más barato Así que se van los guantes 35% a la izquierda Unos 400 pavos Más o menos Venga Vamos a clavarlo 35% a la izquierda ¡Vamos! Guantes Autotronic ¿Cómo mola empezar un vídeo de Skin Club ganando pasta? Para que aunque palmes esto Diga, bueno Es que pase lo que pase Ya gano 300 dólares, ¿sabes? Está de p*** madre Vamos con el siguiente La fa... O sea, el AK-47 Está trap blue sport Al 35% a la izquierda El M9 bayoneta A la derecha Vamos, chavales Por favor, uno más Solo quiero uno grade más No va a patinar tanto, ¿verdad? No Ya se ha puesto, ¿veis? Ya está ahí en plan... Vamos con los guantes Los Hydra Glows Mangrove 35% también Pues algo de 357 Un poco menos Vale, vamos a poner Flipknife ¡Vamos! 35% Malo será Si me cae me voy a quedar con este cuchillo para venderlo Va bien Va bien ¡Vamos! Parecidísimo al Medusa Me encanta la que crees que no va a llegar Y premio ¡Vamos! Ya tocaba, ¿eh? Vamos con el último Con el Bowie Knife Urban Masked Ándate a la mierda Un 5% es algo de... 2.000 pavos Hostia 6% Hostia, 110 pavos al suelo, ¿eh? No va a llegar No va a llegar Tendríamos que haber hecho el doble grade Del tirón Pero bueno Escuchadme Me lo puedo sacar Me lo puedo sacar O sea, de verdad lo digo Me lo puedo volver a mandar Es El máximo bug Que he visto en Skin Club El máximo Yo voy a hacer una cosita Vendemos por aquí Tenemos 1.246 Para seguir estos días en directo Que además Además Yo creo Honestamente Que los de la página Ya que les he dicho Que cuando han dado un Medusa Supongo que me van a quitar esa pasta Literalmente me van a quitar 1.245,42 De mi dinero Porque al fin Ya al cabo Es algo que no es mío Así que yo también lo agradezco Bueno chavales Espero que os haya gustado Mola un montón el vídeo Ha habido compañía Gran compañía Chavales Despediros del vídeo Por favor Dadle call Mientras yo me despido Recordaros que en la descripción De este vídeo Tenéis Skin Club Jugar con responsabilidad Donde vais a poder perder Todo O ganar un montón Desde luego Es en la sección O great Pero hay que jugar Con mucha responsabilidad Porque Como he dicho Puedes ganar un montón O palmar todo Si queréis jugar de chill Podéis abrir un montón de cajas Desde luego Salen bastante mejor Que las de Condor Strike Y tenéis el 15% En la descripción De este vídeo Desde el link Y no menos importante El sorteo del cuchillo Butterfly Knife Marvel Fate El cual he enseñado 20 veces Pero bueno Que por otra vez No pasa nada Que es este Con precio de 1025 euros Parece que va subiendo Nada más que decir Se despide toda mi gente Y yo no soy menos Mil besos Y hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil